¿Qué quieres de desayunar? Bueno, ni para qué preguntarte porque ya tengo en mente lo que te voy a hacer. Forget it. ¿Cómo te fue ayer? Te hubiera dicho anoche si me hubieras esperado, pero estabas bien dormido. Ni te importa. ¿Qué tal si me hubieran matado? ¿Qué tal si me hubieran hecho brujería y me vuelvo loca y estoy bitchy en el cerro y tú bien dormido? Mi amor, ¿te digo qué? Creo que me tienes que acompañar. Mira, estoy en el rollo eso de que... ¿Sabes que no estoy bien cansado? Siempre estoy bombo de... Ay, mi amor, yo siempre te acompaño cuando puedo a tus cosas en buena onda. Y aparte, si no, sí te dije que la señora esta, lo que sucedió, que sentí que me pegó. Sí, sí, sí. Pero te digo una cosa, no me siento segura de ir porque siento, tengo miedo que me vaya a pegar, mi amor. Ni sabes lo que me hizo. Te vas a encabronar ahora sí con esta. Llega esta señora aquí, está Estela acá conmigo, estamos sentadas aquí y así por sus... Empieza a platicar ella su historia que conoce mucho a Beto y es que fíjate, no sé qué, a quererle resolver la vida a la otra. Y llega un momento en el que yo agarro y ya me pongo así de... Ay, qué flojera me das. Pues no agarra y se para. Espérate, hija, se para. Y me dice que si no te interesa, entonces no oigas. Y se agarra y se me pone así. ¿Qué le pasa? Exacto. ¿A qué se expone? La cosa es que yo cacho que primero que nada no escuchaba lo que pasaba allá. Nunca caché que estaban hablando porque estaba súper preocupada por Patricia. Estaba como... Que a la pobre señora nadie le da bola, ¿me entendí? Y como que digo, tengo que integrarla de algún modo y justo ahí me hace callar. Tú, whatever, me dije. Eso también es falta de respeto. Si yo falté respeto de intervenir cuando no debería haber intervenido, imagínate, más sobre todo en un tema así que era supuestamente importante. Y te entiendo que si vos contestás ahí se convierte en una pelea. Jamás es interrumpido. Imagínate cómo interrumpir en un tema tan delicado. Dame, dale. No, no se lo voy a hacer. No, hombre, eso está rete feo. Con razón no estás jale y jale. Dame de las que están de tela. No trajeron. Las micas. No trajeron. Entonces voy a salir en las fotos así porque no hay liga. Si la hacemos así, la podemos... No le hacemos nada. Vayan corriendo a la tienda. Corriendo. Y me traen unas con tela de las que no cortan el cabello. Pero ya se está yendo. ¿Ya? Y esa es tu trabajo. Tú eres la peinadora la que peina es la que probé todo. Ok. Ch***. Pídele a Dios. Empieza a pedir para que encontremos aquí. Ok. Sí tenemos que... Lo mejor en este momento es que yo me salga de aquí antes de que vaya a matar a alguien. Estela, que es manager de la ley y le dijo a Rosy que a ti te violaron. Sí. Entonces yo pensé que era como mala onda y Rosy se sorprendió con la pregunta. Se le llenaron inmediatamente sus ojos de lágrimas y empezó a decir... ¿Cómo se para algo tan casual? Pero yo... Ah, no. Y aparte te frase que dijo, escala. Dijo, ay, pero también hay cada mujer buscona. Porque los tipos piensan que algo habrás hecho. Y ahí sí ya me sacó el tapón y le dije, espérate, mi vida. La niña tenía ocho años y la otra, su propia hija. Otra vez juzgando a una víctima. Juzgando. Y me levanto, digo, me para al lado de esta Adriana y digo, hay personas que cuando no son el centro de la atención se ponen pendientes. En ese momento dije, ups. Es un poco ruda. Oh, wow. Oh, wow. Zafiros. Ten caras. ¿Lo puedes sacar? Price. Priceless. For you, $350,000. Está muy bonito, pero está muy caro. Ok. ¿Te gusta? Entonces, ¿cuánto? We do $350,000. ¿Estás feliz? $200,000. $300,000. $250,000. El trato hecho ahorita. We've got a big deal. ¿Incluyendo el corazón eso también? Ouch. My word, I promised, we'll do it. Ok. Ok. La conocí, le dije, ¿de dónde vienes? ¿Sí? ¿De qué cerro? Y hace cuenta, bueno, hace cuenta que me dijo, de Ecatepec, y se levantó y se fue. ¿Qué día? O sea, no quiere hablar de dónde viene. Mi amor, tú sabes que yo vengo de un barrio bravo y a mí no me da pena, a mí me enorgullece porque de ahí salí. Exactamente. Ese es el orgullo de uno como gente, de dónde uno viene. Bueno, esa es Adriana, oculta sus orígenes. Yo en un principio sentí que podíamos llegar a ser amigas, pero es muy agresivas. Me dijo, uy, la atrevida, lo que me dijo, la atrevida, Pedro, yo no lo podía creer. Me dije, yo qué necesidad tengo de estar escuchando a esta vieja, mojón, mojón, gorda, pendeja, con la cirugía, sin un hoyo, para aquí, otro para allá, apestosa. El lado bello, el lado bello. Yo no lo podía creer lo que me estaba diciendo en mi propia cara, yo por pendeja, porque acaso el psicólogo me dijo, tú, pero con unos b***s, güey, tú eres la, ¿qué te sientes la defensora del pueblo? Siempre que para mí haya una cosa justa, una cosa correcta, lo voy a defender hasta morir y me muero tratando de que se haga justicia. Hola, bebé. Hola, bebé. ¿Tienes bien? Gracias. Oh, mira. No. Marqué. No te quedó muy bien. ¿Qué, bebé? Hay mucho que hacer. ¿Sí? Sí, ya, como ya te había explicado, hoy llegaron los jeans. Ah, qué bueno. Y más de eso, tenemos varias y varias órdenes. Estos son los nuevos jeans. Yo necesito unos, baby. Sí, ¿verdad? Mi hermana diseñó estos jeans porque ella era llenita y sabía lo difícil que es encontrar un par de jeans. ¿Qué seis tenemos? Tenemos, tenemos desde el cero hasta el 16 en este y todavía nos falta... Me queda el cero. Ya casi. ¡Guau! Buenas tardes, señor. ¿Qué tal, nidos? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien. Adelante. Gracias. No lo adivines. Es que no, es que sabes que en serio me choca que no me digas que bien se me ve algo. Y yo pienso que yo le echo bastante ganitas. Una necesita tener el piropo del marido, viejo. Yo necesito que tú me lo digas. Oh, my God. Compra este, ¿sabes para qué? ¿Tú más pereces a que te alivianas? ¿Para qué me digas que no, no, no te quiero, pero bueno. Así no importa, no importa que no me digas. ¿Con esto? ¿En serio, mío? Pues él iba a dar a la otra, pero bueno. Pero no se lo ganó. No se lo ganó, pero ganaste. Ay, Dios mío. Me voy a desmayar de la emoción y me queda. ¡Qué emoción! ¡Qué divino! ¡Qué divino! ¡Divino! Quiero que lo vean todos. Me encanta y lo que le sigue. Es una belleza. ¡Gracias! ¡Gracias!